¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí está otra vez Margarita para presentar esta segunda parte del tutorial de Nuking. Esta técnica tan maravillosa que nos permite tejer con crochet como si fuera a dos agujas. Si no habéis visto la primera parte, podéis pinchar en el enlace que saldrá en algún lado del vídeo, para que lo veáis. Porque si no sabéis montar los puntos en la aguja, no podréis seguir trabajando con el Nuking. Así que antes de pasar a la segunda parte del tutorial, por favor, aprenderos cómo montar los puntos y cómo preparar el gancho. ¿Vale? Dicho esto, en esta segunda parte vamos a aprender uno de los puntos básicos de las dos agujas, pero con esta técnica, claro está, que se llama el punto delantero, el punto hacia adelante. ¿Vale? Es uno de los básicos y es uno de los que más vais a usar a lo largo de toda vuestra trayectoria, en los muchísimos proyectos que vamos a hacer de Nuking. ¿Vale? Así que lo que os pido, por favor, por favor, es que aunque penséis que a la primera ya sabéis manejar el punto y lo tenéis más que dominado, no paséis al siguiente vídeo tutorial, no os apresuréis y practicar, practicar y practicar, deshacer y volver a hacer. Y lo mismo con lo del montaje de los puntos. ¿Vale? Así que nada, os dejo con el vídeo de cómo hacer el punto hacia adelante con la técnica del Nuking. Un besito muy grande y ¡dentro vídeo! Bueno, pues como podéis ver, yo ya tengo los puntos montados en mi gancho Nuking, tal y como os expliqué en el vídeo anterior y en la primera parte de este tutorial básico de Nuking. Tengo ya mi hilo rojo colocado dentro del gancho y mis puntos montados. Bien, ahora en este vídeo lo que vamos a aprender es uno de los puntos básicos del tejido a dos agujas, pero con la técnica del Nuking, que es el punto del derecho. ¿Vale? Para realizar este punto, lo primero que tenemos que hacer es coger los puntos que están dentro del gancho y despacito ir empujándolos hacia el hilo que hemos colocado al final de nuestro gancho Nuking. Despacito, sin miedo, ¿vale? Pero con tranquilidad. Por eso digo que estas técnicas hay que practicarlas mucho, porque hay que quitarse un poco el miedo a la hora de empujar los puntos fuera del gancho. ¿Vale? Necesitamos que nos sobre hebra tanto por delante como por detrás. La hebra rojita que yo lo he quedado en el gancho me tiene que dar por los dos lados. Bien, ahora cogemos el gancho y los puntos como cuando tejemos a crochet normalmente. ¿Vale? Nosotros cuando tejemos a crochet, en una mano tenemos nuestra labor y en el otro lado tenemos nuestro gancho. Y cogemos la hebra como cuando tejemos normalmente a crochet. Bien, la hebra roja que yo he insertado en el gancho tiene que quedar por debajo de donde yo inserto el gancho. ¿De acuerdo? ¿Veis? Así. Y para el punto del derecho el gancho lo insertamos así, tal y como lo acabáis de ver en el vídeo. Cogemos la hebra y simplemente vamos a hacer una cadeneta. Y ya está. Ese es el punto. Volvemos a insertar el gancho en esta dirección, tal y como me estáis viendo que lo estoy haciendo en el vídeo. La hebra roja tiene que quedar por debajo. ¿De acuerdo? Cogemos hebra y cadeneta. Tal cual lo estáis viendo. Cogemos el siguiente punto, cogemos hebra y pasamos como si fuera una cadeneta. ¿Vale? Y es así. Este es el punto del derecho con la técnica del nuke. ¿De acuerdo? Ojo, no os confiéis porque parezca que es bien sencillo, porque hay que practicarlo. ¿Vale? Yo insisto mucho en practicar, 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 porque a veces las cosas parecen muy sencillitas y nos podemos confiar y luego cuando hacemos las labores grandes es cuando vienen los problemas. Vamos a seguir hasta tener todos los puntos. Insertamos el gancho. Intentar que la hebra que se está usando como guía para obtener los puntos quede por debajo del gancho. ¿Vale? Cogemos hebra y hacemos una cadeneta con el punto. ¿Veis? Que voy acumulando los puntos dentro de mi gancho nook. Cogemos el siguiente punto, cogemos hebra y cadeneta en ese punto. ¿Veis? Así va quedando el puntito. Voy a seguir haciendo puntos, ¿vale? Voy a hacer varias filas para que veáis el efecto. Pero voy a terminar primero esta vuelta para que veáis cómo se comienza la siguiente fila. Cogemos hebra, pasamos por el gancho. No lo voy a pasar rápido para que lo veáis. Cuando ya quedan pocos puntos o tenemos ya unos cuantos dentro del gancho, a veces es más cómodo cogerlo como lo estoy haciendo yo, ¿vale? Para tener más manipulación con el gancho. Pero cada una puede cogerlo y manejarlo como quiera. Como tipo lápiz, así tal y como lo estoy haciendo yo ahora. Cada una, eso no influye. Mientras que hagáis el punto como lo tenéis que hacer, podéis cogerlo como quieran. ¿Veis? Yo ya me quedan poquitos puntos. Así lo manipulo mejor porque tengo más margen para moverlo. ¿Veis? Vamos empujando los puntos que ya tenemos en el gancho hacia detrás para hacerle hueco a los nuevos. Insertamos el gancho por el punto que ya tenemos. Cogemos hebra y cadeneta. Seguimos. Siguiente punto. Venga, que ya quedan poquitos. Hebra y cadeneta. Me quedan dos. Pasamos el punto. Cogemos hebra y cadeneta. Y nos falta el último. Insertamos. Y cadeneta. Perfecto. Ya tenemos todos nuestros puntos. Ya hemos hecho nuestra primera vuelta con el punto del derecho. Ahora hay que sacar el hilo rojo. Agarrando bien los puntos, vamos empujando el hilo. Hacia la parte de atrás del gancho. Y ya está. Ya tenemos nuestra primera vuelta del punto del derecho con el nookin. ¿Veis que es bien sencillo? Para la siguiente vuelta. Pues es tan fácil como volver a empujar los puntos hacia atrás, hacia la hebra, como hicimos al comienzo, dejando hebra por delante y por detrás para poder manipular los puntos. Y volvemos a empezar. Y volvemos a empezar. Cogemos el gancho con una mano y los puntos con la otra. ¿Vale? Y volvemos a hacer la misma maniobra. Cogemos bien la hebra de la lana. El hilo rojo queda por debajo. Metemos el gancho y cadeneta. Y así sucesivamente. Venga, vamos a hacer varias vueltas para que veáis cómo queda. Bueno, pues yo ya he tejido varias vueltas para que vean cómo queda el punto. Es exactamente el mismo efecto que si hiciéramos el punto derecho con las dos agujas. Ya habéis visto que es bien sencillo. Aunque parezca sencillo y que lo es, os pido por favor que practiquéis, practiquéis y practiquéis para que cojáis soltura. Sobre todo para la soltura. ¿De acuerdo? Pues nada, recordad que dentro de poco volveré con la tercera parte de este tutorial con el punto del revés. ¿Vale? Y luego ya nos complicaremos más la vida con esta técnica que por lo menos a mí me ha enganchado. Pues nada, espero que os haya gustado el tutorial. Darle a me gusta en el vídeo del YouTube y si no os habéis suscrito, suscribiros. Que aparte de esta técnica tan maravillosa, tenemos muchos proyectos a ganchillo. Pues venga, hasta pronto. Chao, chao. 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 Gracias.